¿Qué es la preinscripción previa? Los asistentes sociales que nos están acompañando lo que van a hacer es el llenado de la declaración de bienes e ingresos correspondientes, una declaración que tiene de valor de declaración jurada, para nosotros realmente tener la certeza de que la ayuda realmente llegue a aquel que realmente la necesita. Esa es la intención. También la gente que no se ha inscrito previamente, pero se acerca con la documentación correspondiente, también se le inscribe en el momento, se le llena la declaración jurada correspondiente y se le entrega esta canasta que fuera anunciada oportunamente, primeramente que por el señor Intendente, de aproximadamente 10 kilos. Pablo, ¿van a ser de una vez sola, una única vez, la entrega? ¿Algunas familiares que tengan alguna necesidad muy importante de incrementarle la canasta o se mantiene con esos 10 kilos? Es buena la pregunta porque en esta instancia es una ayuda para finalizar el invierno, ¿verdad? Para la reta final, vale decir que es una única entrega y únicamente una canasta por núcleo familiar. Ningún núcleo familiar va a recibir más de una canasta porque es la forma que tenemos realmente de que nosotros podemos llegar a todo el departamento en su conjunto. Y bueno, y esta ayuda que realmente llega a aquellos que más lo necesitan, ¿verdad? Bien, ¿qué alimentos tiene la canasta? Se compone de 2 kilos de arroz, 1 kilo de fideo, polenta, pulpa de tomate, azúcar, leche en polvo, cocoa, no sé, creo que polenta ya lo mencioné, aceite también. O sea, cerca están en una canasta de 10 kilos, en la cual más o menos tiene los productos de la canasta básica, además, bueno, de leche en polvo y cocoa, obviamente para aquellos núcleos familiares, sobre todo para las criaturas, ¿verdad? Pablo, ¿está bueno repasar los días que va a continuar este reparto por diferentes lugares? Bueno, hoy, ahora estamos en el centro barrio número 6, en la tarde estaremos así a las 3 de la tarde en Los Molles, en el día de mañana estaremos a las 10 de la mañana en el Rincón de la Altea, allí en la policlínica del lugar. Y ya por la tarde seguramente estaremos allí en el puesto de salud de Quiebra Yugos, y para los vecinos tanto de Quiebra Yugos como de Zapará, que se puedan estar acercando allí al lugar. Preferimos no anunciar toda la grilla y tratar de ir día a día para no generar confusión en la gente. O sea, lo previsto para el día de hoy es el centro barrio 6 en esta oportunidad, en este momento, por la tarde el centro barrio número 7. Además, vale la aclaración que incluso en algunas juntas locales ya están en marcha y comenzarán seguramente en el día de mañana, pero ya se están retirando las canastas correspondientes para sus respectivas zonas. Y bueno, mañana estaremos en la mañana en el Rincón de la Aldea, en la policlínica, y por la tarde en el puesto de salud de Quiebra Yugos. Hablando de Quiebra Yugos, usted, ahí convergen muchas zonas, ¿no? La matutina, la sexta, si bien tienen la aldea, los de la matutina que no puedan ir hasta la aldea, ¿pueden ir hasta Quiebra Yugos? Lo de la matutina lo que les invitamos es que se acerquen al centro barrio número 5, que está previsto. Entonces, seguramente con el centro barrio número 5, por ejemplo, ahora aprovechando la pregunta, es donde estaremos llegando el día miércoles por la mañana. Entonces, justamente, lo que tratamos es que no se superpongan los lugares, ¿verdad? De forma tal que no haya confusión en la gente, que pueda realmente... Y los exhortamos, si se inscribieron previamente, que se acerquen al lugar en el cual se inscribieron, ¿verdad? Pablo Peralta, comentanos, ¿cómo fue lo previo aquí con el tema de las preinscripciones para la canasta? Bueno, nosotros empezamos el jueves a anotar las inscripciones, digo, está con los datos que nos habían pedido. Nosotros vino una concurrencia importante de gente para... bueno, y ahora pasará por las manos de la gente social y todo eso para verificar los datos, ¿verdad? Bien, ya vemos una gran concurrencia aquí de vecinos que se acercan a retirar la canasta. Sí, acá creo que fueron como 140 vecinos.